Bienvenidos Helldivers a otro video más en el canal y el día de hoy tenemos nuevo informe de guerra y las cosas se están saliendo de control, ya que los automatas han hackeado el twitter oficial de Helldivers. Por unas horas se podía encontrar este mensaje el cual estaba en binario. Rápidamente la super tierra tomó cartas en el asunto y pudo recuperar el control absoluto de su cuenta de twitter, en la cual nos aclaraban de que habían hackeado su cuenta los automatas y que habían recibido señales ilegales de estos mismos. Por otro lado, el mensaje binario ha sido decodificado y lo que decía es dónde está cartas. Hasta el momento el centro de investigación de la super tierra está intentando verificar quién es este misterioso cartas que están buscando los automatas. Pero las malas noticias no terminan ahí, ya que los automatas han conquistado un nuevo sector y esto es debido a que los incesantes ataques de los automatas han desconcertado bastante a las tropas Helldivers. Lo dije en el video anterior de cuál era el planeta que se debía defender ya que había muchos bajo ataque y que defender ciertos planetas iba a ser en vano. Lo que debemos hacer es poner un freno al avance que están haciendo los automatas y evitar que estos se acerquen a la super tierra. En este caso, el planeta que deberíamos estar defendiendo se encuentra dentro del sector Hydra y estoy hablando específicamente de pozos vernen. Es aquí donde los Helldivers debemos comenzar a frenar el avance de los automatas y empujarlos nuevamente hacia el borde de la galaxia. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta de que los automatas ya se han hecho con el planeta de Cyberstan y posiblemente mientras más nos acerquemos a él comenzarán a sacar unidades mucho más pesadas y posiblemente empecemos a ver nuevo armamento de los automatas. Se cree que posiblemente cuando lleguemos al sector de Cyberstan los automatas estén juntos con los cyborgs, pero esto hasta el momento es solamente una mera especulación que se está hablando de los altos comandos de super tierra. Por el momento no tenemos nada oficial con respecto a de que si coexisten los cyborgs con los automatas, aunque ya se sabe de que efectivamente son los cyborgs los que están detrás de la comandancia de los automatas, así que es muy posible de que los terminemos enfrentándose a ellos en algún momento. Por otro lado, recordarles de que mañana, el día jueves 11 de abril tendremos el nuevo bono de guerra que nos envía a la super tierra para frenar el ataque de los automatas. Este, al igual que todos los bonos de guerra, costará mil supercréditos y después de eso tendremos tres páginas para desbloquear armadura y nuevo armamento. Y como dice super tierra, una economía fuerte es en la que los Helldivers se gastan todo su dinero, como también se suscriben a este canal para no perderse todas las noticias, ya que casi el 80% de los Helldivers que miran estos videos no están suscriptos, y de esta forma me ayudaría a seguir creciendo y a que la democracia se expanda por toda la galaxia. Por otro lado, y cambiando de frente, el sector de los termínidos sigue bastante controlado. Si bien tenemos algunos planetas que están comprometidos, hasta el momento no hay nada de que alarmarse. Tenemos varios Helldivers operativos en esa zona que están conteniendo el avance de los bichos. Y pasando el parte de los espías Helldivers que andan por el sur de la galaxia, están empezando a dar los reportes de la aparición de nuevos iluminados, pero hasta el momento solamente tenemos reportes por escrito. Cuando comencemos a tener fotografías de nuestros espías Helldivers, los estaremos compartiendo en este canal. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado, gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.